Ay, Juan Pañeto, músico, poeta y cuerdo Que llegó diciembre, ay, uno por aquí aguantando frío Estando por aquí arriba, conseguí una novia gringa Por una videollamada, le presenté a la familia Y su aprender español, pa' poder hablar con ellos Y tomé el esto en diciembre, y ahí mismo compró los vuelos Thanksgiving con su familia, madre, padre y una hermana Ninguno bailó ese día, y a las once pa' la casa Pensaba yo en vos, va, no la lleves por allá Mi goce me va a aburrir, seguro me va a dejar Cuando viaja en la familia, mal contado somos ochenta Cuando pregunte a las once, a qué hora acaba esta fiesta Cuando pregunte por cama y todas ocupadas Ay, yo mejor no la llevo Llegamos el día de las velas, ahí les hice unos frisoles Desempaquen la maleta, y pónganse a hacer faroles Con su carita de buena, con eso sus ojos verdes En la cuadra la pusieron, de virgen para el pesebre Ya como en el quinto día, confundida ella me dice Que que era tu turumaina, o hay de fin drinking the river Pensaba yo en vos, va, no la lleves por allá Mi goce me va a aburrir, seguro me va a dejar Cuando viaja en la familia, mal contado somos ochenta Cuando pregunte a las once, a qué hora acaba esta fiesta Y se aprendió los gozos de memoria Ojalá el primo Gabriel lleve la misma novia Pal veinticuatro y pal treinta y uno Pobre no quiso creer, una advertencia sencilla Que no se fuera a ofrecer, a revolver la natilla No pudo el veinticuatro, se ya hay dos nojauturas Entre toda la familia, no la dejaron sentar Paseo de hoy al primero, no pudo con el zancocho Los zancudos desgraciados, me la volvieron uno yo Pensaba yo en vos, va, no la lleves por allá Mi goce me va a aburrir, seguro me va a dejar Cuando viaja en la familia, mal contado somos ochenta Cuando pregunte a las once, a qué hora acaba esta fiesta Paciencia mi amor, paciencia, ya te empaque la maleta Ahí mismo me fue diciendo, oigan pues hazte huevetas Más bien compremos anillos, no se duerman los laureles Que hoy yo me hago colombiana, vos me dará los papeles